Siéntate de manera muy cómoda. Cierra tus ojos. Haz tres respiraciones muy suaves, muy profundas, inhalando y exhalando por la nariz las tres veces. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que lo que veas en tu trabajo mental con la guía de estos seres de luz que nos acompañan, eso es lo que tu subconsciente requiere para sanar. Vamos a aprovechar las energías que están ahorita confluyendo relacionadas con la luna nueva. Con el eclipse que está por por darse dentro de dos días. Por el portal que se acaba de abrir del 4444 y otros eventos cósmicos que nos están ayudando para que esas energías vengan a ayudarnos en nuestro avanzar, en nuestro desarrollo. Para que despertemos más rápido y manifestemos una mejor vida, día con día. Ahora en tu trabajo mental visualiza o imagina cómo te vistes o te visten con un traje muy especial. Este es un traje que te cubre por completo, es un traje de luz que tiene recursos ilimitados, funciones ilimitadas y tiene inteligencia superior. Te va a ayudar a hacer tu trabajo mental y además te protege y en tu día a día, si así se llega a requerir, también te puede proteger y ayudar. Solamente recuérdalo y el traje se activa. Ahora ya con tu traje puesto, visualiza o imagina una puerta, abre la puerta, cruza del otro lado y ya que estás del otro lado, cierra la puerta y al cerrarla, la puerta se desaparece. Ahora, visualiza o imagina el lugar donde te encuentras. Este es un campo de cultivo. Es un campo donde la tierra está preparada, casi está lista para ser ya sembrada. Y entonces, que de aquí salgan flores especiales que te van a alimentar y a nutrir de manera especial toda tu vida. Te puedes sorprender un poco porque de entrada piensas que tú no sabes nada de sembrar tierras, de cultivar en campo abierto. Sin embargo, los guías te dicen que tú eres un sembrador, sembradora, que eso es para lo que viniste. Esa es una de las funciones que tienes que desarrollar en esta vida y que ya lo has hecho en múltiples ocasiones. Y que puede ser que inclusive hasta diariamente lo hagas, pero no has sido consciente de ello. Pero ahora vas a sembrar unas semillas especiales y esas primero tienes que tenerlas contigo. Pero para poder tenerlas contigo, tú mismo, tú misma eres un campo que requiere estar fértil, que requiere estar listo, lista para recibir esos dones, para recibir esas semillas que después te toque sembrar. ¿Qué es lo que tienes que hacer ahora para entonces estar listo, lista? Voltea hacia atrás, hacia tu espalda. Y en ese campo vas a ver un camino. Que es el que te llevó hasta ahí, hasta donde estás ahora, frente a esta tierra cultivable. Y hacia atrás estás viendo un camino que ya recorriste, pero que aún cuando tú ya lo arreglaste, cuando tú lograste llegar hasta donde estás, al estarlo viendo, te das cuenta de que no hace una buena situación armónica con lo que ahora tú tienes hacia el frente. Hay cosas que arreglar en esta parte de este campo para que esté en igualdad de condiciones. Hay piedras en ese camino. ¿Cómo le hiciste para ir pasando a través de ellas? Probablemente algunas las brincaste. Probablemente algunas tuviste que partirlas para que te dejaran pasar. Probablemente algunas simplemente pisaste encima de ellas y diste un salto para continuar. Pero no fue un camino llano. No fue un camino despejado. Despejaste mucho, sí. Limpiaste mucho, sí. Pero ahora todavía falta hacer un acomodo para que se vea armónicamente igual que el que tienes enfrente. Y aunque ahí ya no vas a sembrar, pero sí te va a servir de base para que de ahí puedas inclusive tomar algunas de las semillas que vas a sembrar en este nuevo campo. Hay una piedra ahí que tiene una forma muy especial y se te pide que vayas y te sientes ahí viendo hacia ahí, hacia ese camino que ya recorriste. Te sientas, que te pide que cierres los ojos y que empieces a recordar sobre situaciones pasadas que hayas tenido, que al recordarlas todavía te provoquen alguna incomodidad. Ya sea tristeza, ya sea tristeza, ya sea enojo, ya sea añoranza, ya sea preocupación, cualquier emoción que no sea positiva, cualquier emoción discordante que te provoque. Esas evocaciones, esas evocaciones, esas evocaciones, esas evocaciones, esas evocaciones, esos recuerdos, esas imágenes que vienen, todas esas requieren ser tratadas. Cierra tus ojos profundamente si ya los tienes cerrados todavía más profundo hacia tu interior y pide ayuda divina para que ahora con la energía especial de un astro, que se encuentra ahí haciendo una influencia, haciendo una ayuda especial para ti que es mercurio, puedan venir más fácilmente a tu mente, a tus recuerdos, esas situaciones que te toca todavía sanar o perdonar o afrontar para resolver. En este momento, entonces, conforme vas pensando, conforme vas imaginando, conforme te va llegando la información, se te van colocando unas piedras en tu regazo, en tus piernas. Ahí se te colocó una pequeña bolsa en la cual se te están colocando esas piedras que representan cada una de esas situaciones que tú estás todavía por resolver. Concéntrate bien y conforme te vayan llegando esos recuerdos, simplemente ve pensando, lo siento, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Y envuelve en una esfera de luz blanca brillante a las personas que estén involucradas y a ti misma, y a ti misma, a ti mismo y a la situación misma. Y repite, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Continúa con los ojos cerrados haciendo esas evocaciones sin forzar nada. Lo que vaya llegando, lo que vaya pasando por tu mente, eso es lo que se requiere que tú vayas sanando. Tu subconsciente sabe bien qué es lo importante en este momento. Tú solamente ve más profundo en tus recuerdos, en tu introspección. Yo te acompaño. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. 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 Todas esas situaciones pueden estar en tu presente. Si ya pasaron, un segundo que sea, forma parte de ese camino. No excluyas nada, todo lo que venga, eso forma parte de las piedritas que estás juntando ahí en tu regazo. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Lo siento, perdóname, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Ahora, abre tus ojos ahí en tu trabajo mental, en esa visualización que estás teniendo, en esa imaginación. Y ve las piedras, ve de qué tamaño es la bolsa que tú tienes. Voltea, hazle una reverencia a ese pasado, a ese camino recorrido y agradecelo porque todo eso que pasó, te formó, nada pasó por casualidad. Forma parte de tu crecimiento, de tus experiencias de vida, de aprendizaje, acéptalo y agradecelo. Y este es el momento de sanar. Ahora, esas piedras, cada una de ellas, vas a entrar al vórtice de energía que se formó para la llegada de las energías del portal 4444. Y toma una de esas piedras y llévalas a ese portal de una en una. Y estando ya ahí en ese portal, la piedra se va a transformar en una semilla muy especial. Y la vas a poner en otra bolsa que apareció en tu pecho y ahí la colocas. Y di, te amo, te amo, te amo, te amo. Y ve por la siguiente piedra y llévala a ese portal. Y di, te amo, te amo, te amo. Y toma la semilla y ponla ahí en tu bolsa. Y repite la operación. Ten muy cerca la bolsa de donde estás tomando las piedras para que sea algo que estés llevando rápido ahí a ese portal. Es cuestión nada más de estirar la mano. Y ese vórtice de energía está ahí para hacerte la transformación, para sanar todo eso que tienes que sanar. Y entonces sigue, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Continúa. Puedes tomar inclusive ya de dos o de tres. Según sea el caso, según sea la cantidad. Yo te digo, ¿en qué momento concluyas? Te amo, 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 te amo. Te amo, 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 te amo. Las piedras nunca dejan de estar ahí. Tú continúa porque están apareciendo otras que no tenías presente tan claramente y que son importantes. Tú continúa tomando las piedras de esa bolsa y obteniendo las semillas maravillosas que corresponden. Te amo, te amo, te amo. Y estando ahí, repite siete veces, gracias, te amo. Gracias, te amo. Gracias, te amo. Gracias, te amo. gracias te amo gracias te amo gracias te amo gracias te amo y ha quedado en tus manos un cúmulo un montoncito de semillas llévalas a tu bolsa y sal del portal el portal ya te proporciono todas las energías que requieres para continuar ahora en el cultivo de esa tierra maravillosa que tienes al frente hay que sembrar primero pero para sembrar además de las semillas que llevas que son las semillas de la transformación también tienes que obtener otras semillas que son la de tus intenciones para tu nueva vida que es lo que deseas manifestar en tu nueva vida que requieres que buscas buscas paz buscas amor buscas crecimiento espiritual buscas armonía buscas fuerza salud sabiduría puedes pedir todo eres el santo hijo de dios y todo está en ti que más que más deseas nuevos proyectos también pide lo que quieras en lo material que ahorita sea importante para ti pero piensa porque es importante y manifiestalo piénsalo 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 qué es lo que quieres ahora encontrar cuáles son tus intenciones qué clase de vida quieres manifestar mientras estás pensando vas viendo como el sol se está ocultando y se está oscureciendo todo este campo maravilloso y mientras el campo se está ocultando vienen llegando a tu mente más ideas más intenciones que quieres perseguir que quieres alcanzar que quieres manifestar y mientras tú lo haces yo te ayudo on 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 Smith on on money Came home on money and home on money On Manipemejum El sol ya se ocultó por completo y parece de noche y en este momento te llegan más todavía todas esas intenciones. No te detengas. Todo lo que venga, todo se va a ir a incorporar a esas semillas de la bolsa que te cuelga del cuello. On Manipemejum 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 de la visualización provocó que estas flores se fueran manifestando conforme tú ibas avanzando y el camino que continúa ya está lleno de esas mismas flores así es tu vida siembras y manifiestas en el mismo momento en que tú así lo desees porque es para tu mayor bien entonces ahora qué es lo que viene en ese camino y vas a ir dando pasos y vas a ir tomando la flor que a ti te guste con mucho amor y respeto y la llevas a tu pecho y caminas otro tamo y llevas otra flor y cada flor tiene un significado camina y toma la primera y esta es una flor para que vengas y aproveches los grandes cambios que están por darse en tu vida esta flor lleva todo lo que requieres para así hacerlo caminas y tomas la otra flor y esta flor es para que aproveches nuevas oportunidades y te la llevas al pecho y también se funde en ti y quedan en ti esas energías que tendrás que usar para aprovechar para aprovechar esas grandes oportunidades desde el darte cuenta de ellas caminas otro tamo y tomas dos una de cada lado del camino y las llevas a tu pecho y esta flor estas flores representan los nuevos comienzos esta es una vida de cambio y siempre hay que ir para más y mejor los nuevos comienzos se presentan cada vez que ya cumpliste tu ciclo en alguna área en otra área en todas las áreas de tu vida y así puedes estar teniendo nuevos comienzos con mucha frecuencia hay que hacerlos y llegas al final del camino y en este momento ese vórtice de energía que representa la llegada de las energías que trae consigo el portal 4444 4444 las energías que te dejó ese eclipse solar las energías que trae la luna nueva que son de cambios de rejuvenecimiento de renacimiento todo esto se conjunta con otros elementos cósmicos que traen energías para que tú manifiestes esos cambios y así esta vida tu vida está a partir de ahora constantemente recibiendo viviendo y experimentando cambios significativos y un desarrollo espiritual inesperado de manera constante el rejuvenecimiento espiritual y con ello el rejuvenecimiento de tu vida entera se va a manifestar día con día en un constante incremento vas para más y mejor paso que das paso que se mejora que mejoras que avanzas sigue caminando por este nuevo tramo de esta vida maravillosa ya es tu futuro ya es maravilloso continúa dando esos pasos con confianza y seguridad con confianza y determinación con la confianza y determinación de que tienes guías apoyándote guiándote y que tienes las energías que requieres para llevar a cabo todos esos cambios todo ese rejuvenecimiento y avanzar en estas nuevas oportunidades agradecete por estar tomando todo este bien haz una inhalación muy profunda dándole gracias a los guías que te acompañaron y que te apoyaron para estar en este momento y los que te continúan apoyando en tu día a día y de manera muy muy suave lentamente ve regresando a la aquí y a la ahora toma tu tiempo para hacerlo y de manera muy suave